¡Por qué vamos a bailar! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si vuelve una piedra, se olvida ¿Y para qué? Sufrir, ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, la, la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bajar, lo, la, 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 la lluvia Voy a reír el mar